¡Hey! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más El día de hoy les traigo una escena Súper, súper buenísima De las mejores, creo yo La confrontación entre Tai Lung y Shifu Sí, en español, latino y castellano Pero antes, quiero mandarle un saludito especial A Yanis Verón Quien fue quien me la recomendó Ahí está ¡Venga! He vuelto a casa, maestro Esta ya no es tu casa Y yo ya no soy tu maestro Así Y es un huevo favorito ¿Y dónde está ese? Oh Lo espanté Esta batalla es entre tú y yo Entonces Así es como será esto Así es como debe ser Ya, ya empezó Ya empezó este desmadre Las encuentro bastante características ¿Saben? Son muy ad hoc a los personajes Van muy bien con cada uno En el sentido de que Es como si las sintieras de verdad O sea, si los cambias Quizás no tendrían la misma magnitud Eso es a lo que me refiero Vamos con el castellano Digo, tengo buenas expectativas No sé por qué Pero quiero que me sorprenda La película está Increíble Te gusta, eh Le he asustado Esta lucha es entre tú y yo Ah, vaya De modo que así va a ser Así es como debe ser A ver, como dije Esperaba que fuera bueno Y no me equivoqué Creo que las voces están bien elegidas En ese sentido Porque a grandes rasgos Es evidente que Que también siguieron Pues esa línea Que tiene el latino ¿No? Y bueno Está chulo Vamos a ver cómo se desarrolla Más adelante Porque ahí se va a ver El enfoque que hayan tomado Cada uno ¿No? Como por ejemplo El estilo Es una secuencia Me pudría en prisión Por veinte años Por culpa de tu debilidad Obedecer a tu maestro No es debilidad Sabías que yo era El guerrero Dracón Siempre lo supiste Pero cuando un güey Dijo lo contrario ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es que son Palabras con un chingo Nada No era tu decido Ser el guerrero Dracón No es culpa mía No fue culpa tuya Dolor ¿Quién llenó de sueños Mi cabeza? ¿Quién me hizo entrenar Hasta que se me rompieron Los puestos? ¿Quién me negó Mi destino? ¡Ajá! ¡Besúntil! ¡Besúntil! De una locura Es que Este personaje Lo veo demasiado complicado ¿Saben? Digo porque tiene Muchas conductas En cuanto A las emociones Que transmite ¿No? Porque podemos ver Tristeza Enojo Furia Frustración Sufrimiento O sea Solamente De escuchar Esas Últimas palabras Que estaba diciendo Demuestra Toda esa carga Que está conteniendo Y Wow ¿No? Nada Tu destino No era ser El terrero Del dragón La culpa No fue mía Que la culpa No fue tuya ¿Quién me hizo entrenar Hasta que me crujieron Los puestos? ¿Y quién me negó Mi destino? Lo que percibo Es que el castellano Es mucho más directo Que el latino ¿Saben? Porque quizás Este no tenga Tantas inflexiones Como el otro Eso lo hace Variar bastante Y también hay que Tomar en cuenta El ritmo Con el que lo hace ¿Saben? Porque dependiendo De cómo estructuras El diálogo Eso hace Una diferencia abismal En cuanto a la interpretación Que tiene cada actor Digo Aquí ya vamos notando Que cada doblaje Tiene su perspectiva Así que pues Veamos cómo se desenvuelve Vamos a continuar Con el latino A ver Poco he visto Que se hable De la participación Que tiene Shifu Aquí En este caso Pues es Pedro Armendariz Jr Que en paz descanse El cual interpreta Este papel ¿No? Porque a ver También te transmite Esa sensación De sufrimiento Que está pasando El personaje Y te logra poner En sus zapatos Entonces ¡No! ¡El palo! ¡No! ¡El palo! ¡No! ¡No lo va a dejar En paz Este tipo de secuencias siempre pintan bastante bien Y más cuando hay una lucha muy decisiva Creo que todo esto conjunto hace que tome mucho más relevancia la trama en este instante Y más cuando hay una rivalidad de por medio Creo que es un gran cierre Tomando en cuenta en dónde se está desarrollando todo Porque acaba donde inició todo Yo nunca tomé esa decisión Tomala ahora Entrégame el pergamino Antes moriría La tensión del momento Aquí me está alegrando mucho que el castellano siga manteniendo esas intenciones Porque más allá de que en algunas ocasiones en otros doblajes específico Te saque de contexto todo O de lugar más bien No, no, aquí es todo lo contrario Te digo porque va muy de la mano Y eso hace que también tenga esa chispa Y... chingón, ¿eh? Es bellísimo, ¿eh? Y más ahí A ver, nada más para complementar lo de la animación que dije hace un momento También los colores juegan un papel fundamental, ¿no? Porque es como si representaran tanto el bien y el mal O sea, todo esto como que tiene una buena convergencia entre sí Conjuntamente con la escena Porque, pues, hay tonos cálidos, oscuros Otros más tenues, etcétera, ¿no? Ahí como que también juegan su rol Entonces, pues, oye Ok, pasemos a la tina Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso Dime que estás orgulloso, Shifu ¡Dímelo! 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 Está quebrando ¡Qué forma de interpretarlo, eh! Siempre estuve orgulloso de ti Desde el primer momento estuve orgulloso Y fue Dios Bellísimo, ¿eh? Me quedo sin palabras, ¿sabes? Porque, de verdad, así debe de ser la proyección que se le debe de dar a un personaje de ese tipo Que tiene tanto emociones, conductas, traumas a full O sea, es demasiado, ¿no? Es demasiado Y aquí podemos observar la capacidad tremenda que tiene Blas García de meterse en el papel Porque, más allá de que sea una película animada Lo sientes tan real, ese sentimiento Hasta llegas a empatizar con Tai Longe en dado momento, ¿no? Eso es lo que siempre se quiere llegar a lograr en el doblaje El poder conectar con la audiencia Y creo que aquí, a más de uno, pues nos hizo eso Entonces, este es un claro ejemplo de que la proyección, el manejo de intenciones La caracterización, el desarrollo Van de la mano, ¿saben? Son de vital importancia para poder hacerte vibrar Así que, siempre tengámoslo en cuenta Cuando, por ejemplo, nosotros nos queramos arriesgar a hacer algún tipo de proyecto como este, ¿no? Ya sean fan dub, fanfic, retos, etcétera Entonces, pues sí Vamos a continuar con el español A ver cómo lo hace Todo lo que hice fue para que te sintieras orgulloso Dímelo orgulloso que estás, hijo Dímelo Dímelo Es que... Es lo que les digo Es mucho más Siempre Siempre he estado orgulloso de ti En el momento Ay, güey Este es mucho más intenso, ¿saben? Porque, o sea A ver Te lo mandan todo muchísimo Muy de golpe Y es como de Porque si se fijan bien Ese último grito que da Es con tanta energía Que lo podemos ejemplificar Como si fuera una descarga Como si ese fuera su escape Para poder justificar El motivo de sus acciones Se escucha mucho más crudo Pero también te remarca Ese deseo De querer ser reconocido como tal, ¿no? Aquí ya nos damos cuenta De la diferencia que existe Y eso es algo que Yo les comentaba hace ratito, ¿no? De las inflexiones El ritmo Dependiendo de cómo tomes el diálogo Y al mismo tiempo Lo lleves a cabo Va a ser La manera en que llegue al público Orgulloso Y fue mi orgullo Lo que me cegó Te amaba demasiado Para ver en qué te convertías En lo que yo Te estaba transformando Lo sí Lo siento Como un padre No quiero tus disculpas Quiero mi rollo Orgulloso Hasta más no poder ¿Qué? ¿Dónde estás? Querero dragón Ya debe haber cruzado China Con el rollo a salvo Tú nunca verás ese rollo Tai Long A ver amigos Les tengo una pregunta ¿Les gusta el personaje de Tai Long? Porque bueno A mí en lo personal Se me hace un villano Muy memorable ¿No? Como que De esos que nunca te cansas De verlos Sean las veces que sean Digo Tiene esa chispa Que lo hace resaltar Sobre los demás Y es genial Déjame aquí tu opinión Que la estaré leyendo ¿Vale? Vamos a continuar Jamás Jamás ¡Oye! Escaleras ¿Quién eres tú? Amigo Yo Soy el guerrero dragón Entrada épica Él Es un panda Eres un panda ¿Qué harás, panzón? ¿Aplastarme? No me tientes ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Bien Ok, vamos a pasar al castellano A ver cómo termina ¿Ok? Orgulloso de ti En el momento Que te vi Ya estaba Orgulloso de ti Claro Era tal Mi orgullo Que llegó a cegarme Era tal el amor Que te tenía Que no vi En que te convertías Como un hijo también Te estabas convirtiendo Pero Perdóname Entiéndelo, cabrón No quiero tus disculpas Quiero mi pergamino ¿Qué? ¿Dónde está? El guerrero del dragón Lo tiene consigo Y ahora ya estará Muy lejos Por cierto Si les gustaría ver La siguiente parte Que es la pelea de Po Con Tai Long Precisamente Háganmelo saber Aquí en los comentarios Y bueno Yo con gusto Se las traeré ¿Vale? Bien Vamos Sigamos Pero ¿Cómo? ¿Y tú quién eres? Amigo Soy El guerrero del dragón Eso se escucha Un poco raro Él Es un panda Eres un panda Y qué harás A ver Para mí Son bastante disfrutables Los dos Que no se parezcan Entre sí Eso es bueno Les digo Cada quien tiene su estilo Yo creo que eso Eso es muy importante ¿No? Que cada uno Le proyecte Lo que el personaje Le refleje Pero bueno gente Díganme ¿Qué doblaje Les marcó más? ¿El latino O el castellano? Déjame tu opinión Aquí abajito En los comentarios Pero sobre todo No te olvides Darle like Si te gustó el video Compartilo con tus amigos Suscribirte Si no lo estás Activar la campanita Para no perderte Ningún video Y nos vemos Hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.